Hola adictos y adictas al freestyle, seguimos analizando aquí la FMS Colombia y vamos a analizar Balleste, Iron o Eiron o como le quieran decir y vamos a empezar con esta batalla enseguida con ventaja por localía, pues está muy bien porque eso lo contemplo tu casa como ejemplo, mi corazón como templo ¡Uf! que vas a hablar no queda rastro, más cuando está tu papá no pienses que es tu padrastro, me están hablando que él es muy bueno si lo cojo yo no queda ni rastro por el suelo porque saben a qué me refiero con respeto, yo a él lo respeto es un graffiti, es un boceto, se sacó un demo, este analfabeto pero no lo escuché y él se escuchó todo mi álbum completo esta es la diferencia, esto es arte, vengo a hacer ciencia con paciencia para enseñarte eres como la ciencia, se puede explicar, manera, forma de morir uno es la number one contra el mejor, que te lo digo que yo te envisto yo estoy con los toros por lo visto, porque como toro rapeo y me he visto y como toro al mejor lo perforo y lo he visto Última, quedan cinco segundos, pero yo no me confundo ahí está el más nuevo, el inacundo, el que ustedes admiran contra el mejor del mundo bien, 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 comenzó bastante bien Balleste imponiendo su flow, su puesta en escena de una, o sea, empezó sin nervios, una vez a romper el formato yo creo que a Balleste le va a servir mucho esta FMS para que suba su nivel porque Balleste es increíblemente bueno, pero, o sea, es alguien que practica o sea, que no tiene muchas batallas seguidas, entonces eso hace que como que su nivel no sea constante, pero esto le va a ver muy bien esta FMS no sabía que te llamabas asesino ok check it out, 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 check it out ponenlo arriba y se lo damos en 3, 2, 1 tiempo que bonito el logo de Aries es una predicción, por más que no pregunten saben que ganaré yo obviamente es una predicción Iron cogiéndose al supuesto mejor playboy como, le meto hoy en la nación, detente que Iron lo pone de frente tú me ganabas y me ganabas siempre y vengo a recorrer los errores anteriormente se suena bien, claro que sí que esta escoria no puede pegarlo, lo pongo a girar como Noria me va a ganar esta maldita escoria es el bicentenario, museo a la memoria como se le pone, que te va, te lo digo así en el momento, claro que sí, es sencillo está bien que tú seas mi amigo pero en la talima solo veo un objetivo lo coloco en blanco, claro que es normal lo coloco en blanco, en una nacional él tenía una reina, eso es genial pero el rey se la llevó con una diagonal última se fue para la casa mía sí, sí, se fue para la casa mía tanto que la gente no creía y esto es un asesinato por favor, llamar a la policía bien, no sé, pues me resta esos fallos que tuvo al principio como que se le enredó bastante la lengua entró inseguro, siento que como que está muy acostumbrado a rapear sin estímulos entonces cuando tiene los estímulos como que se bloquea por ahora bastante arriba igual y bien, respeto siempre ante todo todos son monstruos, todos son monstruos sí, 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 sí vamos adelante menú vamos a aderezar me gustaría saber si era nervioso si es que realmente los estímulos no uno, dos, uno, dos ya está en negro, ya está en negro lo molesta tres, dos, uno buenísima buenísima ¡Buenísima! ¿Cómo? ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Buenísimo! Entonces, bueno, aquí me acaba de callar el hocico Porque aquí sí sacó súper bien los estímulos Entonces quiere decir que fue inseguro Que no estaba seguro de lo que quería sacar Entonces, bueno, falló ahí con la seguridad Bueno, ahora lo hizo muy, muy bien Así como consejo extra que baje un poquito el tono Porque como que no va con la pista Y eso vaya un poco De resto, bastante bien ¡Vamos, vamos! Vamos a ver cómo lo hace a este Quiero ver ¡Lo veo en la mano al aire, muchachos! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Colabore en la panza, sí! ¡Jay Pita, el instrumental! ¡Yo! ¡Shek, shak, shak, shak! ¡Shek, shak, shak, shak! ¡Ajá, ajá! Y me lo vayaste en 3, 2, 1, tiempo! Mira, yo menciono su nombre todos los días No es porque sea erótico, aunque está violada Él se le venía Venir, pero él sabía que no era nada malo Aunque no sea diciembre Mira que llegan regalos desde el cielo Como si fueran bombas No van a detenerme y jamás dentro de este compas Detenerme jamás, brother Difícil que me rompas Y hasta Sebastián Ruedas, llamado Dunker Más que tú, pasabas rondas Así que yo hablo agudo, también hablo grave El grave ya se murió y tú también y él ya lo sabe Así que por favor, dime tú qué morde dura Si la pantera no tiene una mordida tan dura No me mueve No me clava los dientes Meta mano, meta pies Pero por favor, meta mente Que en esta área inteligente Con lo que yo rapeo Creo que ya es más que suficiente Que eso todo lo nota Mientras que floto en el dorme Te escucho y me dormí Porque rapeas así No lo sé Pero yo soy el conductor de tus problemas O el conductor de este hipa Porque fluyo por tus venas Último En el centro, en medallo En donde sea Ahí me quedo, ahí me hallo Porque la tabla Tiene puntos, tiene nombres Pero cuando el tuyo no esté arriba Porfa, no te asombres Uy, qué cabrón Qué hard mode Increíble balleste Balleste, balleste Miren Miren, yo les voy a decir Estoy sorprendido Esta FMS La primera vez que se hace en Colombia Y hay un nivel helicuero ¿Cómo va a estar? Miren, les tengo dos Que están a un nivel internacional alto O sea, que ya pueden empezar a O sea, que uno mira las internacionales Y no ve una diferencia entre ellos Y los extranjeros En México En España En Perú En Chile Ellos pueden competir Que son balleste Que obviamente ya todos sabemos Que balleste tiene un recorrido Pero filósofo Filósofo Ojo con filósofo Yo ya hice la reacción Y por error se me borró Porque tuve un problema técnico Voy a ver si la puedo hacer Pero obviamente no va a ser lo mismo Porque ya la vi Entonces no es una reacción al uso Pero bueno Balleste La rompió Se armó Vamos a ver Me gusta mucho el logo de balleste Muchísimo Clases sociales Con los niños ricos Tú hoy no sales Te quedas entre tus pedestales Voy a hacer un lugar Pa' donde vivas Y te sientas más amable Siempre dice Yo soy pobre No tengo dinero No es mi culpa Que no seas profesional Como rapero Tú eres de clase obrera Nunca fuiste un obrero Yo sí fui la hormiga Que traje pa' todos el dinero Así que ve O en clase social Me van a hablar Sin ni ser de la baja Ni la alta Es la verdad Yo No sé si lo has captado Esto no es por estatus Pero estás tú paniqueado Contra el rico Me rapea bien Rapea rico Hey Soy como mi pobre angelito Clases sociales Con el compañero Si su clase en social Siempre le sale bajo cero ¿Por qué? Hey Claro que se va hablando Rapea Muy sabroso Hay este Muy sabroso Una mano arriba Por el floretariado En las clases sociales Me hice este tarado Pero ahora se cree De los más adinerados Ahora es así este men Que porque ganó ayer One tier Antes se parchaba Con Nieco y con Carpe Diem Y dime ¿Cuándo fue la última vez Que parchaste en un andén? No sé Hace ratos Porque al final Yo lo mato Hay clases sociales Claro que sí Puto pato Pero aquí todos Firmamos el mismo contrato Última Y estamos por igual Ah no Sí Tú eres de otra clase social Sí Él es de otra clase social Pero tranquilo Que los estirados A mí ya me dan igual Bien 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 Pero siento que 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 no jugo con la verdad Entonces claro Todos esos gestos Que hace Que hace Balleste Pues le van restando argumento Por jugar con Con lo que no es verdad Porque probablemente Si Balleste Y Loquillo Sean los que más cobre Estoy casi seguro O sea Si alguien estuviese al nivel Hubiese sido Maritea Pero como Maritea no estuvo Yo creo que ellos dos Están bastante por arriba De contrato Y si no Me sorprendería Ahora Me incomoda Que se gritan Todo el tiempo Pero eso ya es algo personal No sé No me gustan los cristalos Que gritan todo el tiempo Como que Al gritar todo el tiempo Le quitan fuerza A su punch Irónicamente Pero si genioso Bien Genioso Que bien Claro que si Mira bro Te enseñé Que la vida No era como Creías de ese color Porque a la final Por favor Tú lo veías rosado Pero el negro Hoy lo ven mucho mejor Bien Lo tienes que entender Claro Destroza Después de que A la final Vas a ver Es printa esta cosa Es distinta Si pinta esta cosa La vida no es así Yo rompí Esa cinta rosa Por si no lo saben Claro my friend Después de que Está haciendo como Lo escalabro Tranquilo que Mi destino lo labro Lo pongo de colores Si lo saco del cuadro Último Por el LSD Porque yo sé Que la vida Del mismo color No la ve Pero bueno Normal my friend Todo es de perspectivas Dígame De que color Me ve usted Cambio Negro negativo Yo estoy blanco Y positivo Diferencia de colores De flow Y de contenido Tipo de puta Tú no eres el campeón Mira que la pantera La manda a la cama El león Ya lo saben Cambio de Qué cerdo Cómo fue empezar así Vamos a ponerlo Nuevo Qué entrada Balleste Increíble Todo es de perspectivas Dígame De qué color Me ve usted Cambio Negro negativo Yo estoy blanco Y positivo Diferencia de colores De flow Y de contenido Tipo de puta Tú no eres el campeón Mira que la pantera La manda a la cama El león Ya lo sabe Cambio de colores Cuando quiero A veces soy Camilo A veces ballesteros A veces estoy blanco Y a veces soy negro A veces hablo con el presidente Pero soy la voz del pueblo No hay buen color Cualquier estrato social Mido la presente y la anterior Eso es real No hay clase social Ni tampoco colores Porque los de tu test De tu piel Son los mejores Y yo lo acepto De allá viene el rap De los negros Del bronze De los que lo hacen de verdad Así que no crean Que él es el negro Eso no es verdad Ni el negro Ni el blanco Es el kin Ni es el yang Buenísimo 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 Balleste Es grandísimo Yo estoy seguro Que esta FMS Le va a servir muchísimo Y va a empezar A estar en el top mundial Porque él Está en el top mundial Le falta Es como ese rodaje Que tienen los demás Batalleros Vamos a ver con el kit Quiero ver que tal ¡Cago al cielo! ¡Todas! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Dímelo! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Vámonos! ¿Qué piensas de esta primera experiencia? Me parece que tenía mucha contundencia Que ya eran 10 años guerreando por esto Y ya saben que al que lleva dos no se merece un puesto Entonces dime yo que me merezco Una pela con flow fresco Como lo que te ofrezco O sea, como esto Tú que te mereces, yo todo Tú los restos Y los restos tampoco son comida Puede que sea así en el día Pero tú a punta de residuos no te alimentarías Si te alimentaste así, con razón no tienes energía ¿Y qué energía quieres tú? Haber ganado dos veces la Red Bull Eso me dio energía, más energía que tú Que yo no te dio agua y mira cómo estás de salud Pero yo no pregunté eso Pregunta lo que quieras, te lo respondo respreso ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo estabas de actitud? ¿Acaso no estás viendo? Tengo mucha más que tú ¿Y qué más tienes que yo? Aparte de ser mi campeón También tengo algo mucho más que bronca Y eso es real ¿Vos que yo nacional? Yo internacional Yo también en el 2017 Oiga Y el ruido, y el ruido, y el ruido No le pare papá Bien, muy bien Balleste Muy bien Balleste Pregunta Balleste Responde Airon 3, 2, 1 Aunque Airon No sé No sé si alguien sabe No respondió algunas cosas O sea, no preguntó Sino como dijo O sea, habló Y entonces debe restar algún puntito ¿Cuál sería el nombre de una gran empresa? No sé Hay que colocar sobre la mesa Los papeles para ver si se estresa Sea cual sea el nombre Por algo siempre se empieza No sé A mí me hubieran dicho ¿Cuál es el nombre para una gran empresa? Le diría Airon Y ahí fundamentar algo A partir de Airon Airon porque es el nombre de una proeza Seguro que trae pan a la mesa Algo así, sí Pues no sé En vez de decir no, no sé Le quita el poder ¿Cuál te parece que es el camino más difícil? No sé el que te hace entrar en crisis Claro que sí, mi bro Pero todo se supera si pones Sentimiento y corazón Sentimiento y corazón es remunerado No, porque así no funciona este lado Todo el mundo es adinerado Pero no le dan a los que les toque el trabajo pesado ¿Crees que el dinero te hace rico? No, el dinero a mí me importa un pico El dinero me importa un pico Tú puedes tener muchos Pero fue a base de chupar pitos ¿Te gusta hablar muchas mentiras? Tal vez como todas las que tú me tiras Como todas esas que tú me tiras Tanto que es descarado que las tira Y nunca me mira Última ¿Para qué quieres que te mire a los ojos? Para que veas un maldito toro rojo ¿Cómo? Sencillo Así lo arrojo Lo tiene en el pecho Ya saben dónde está el punto rojo No, aquí sí siento que O sea No es que Iron lo esté haciendo mal Lo que pasa es que se siente como que Todavía no está muy rodado para este Y Ballester viene full O sea, Ballester lo está haciendo muy bien Entonces Tengo esa sensación de que el otro es muy inferior Pero no es que lo esté haciendo mal Es que Ballester lo está haciendo muy bien Es como con Chuty Cuando compiten con Chuty Todos se ven malos al lado de Chuty Corrente sanguíneo Queremos sangre Toda la mano al aire Iron es Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Yo sé que para llegar a la cima me he demorado Que son demasiados años los que yo he entrenado Pero tú no te creas tan hijo de puta y tan colocado Que yo estoy a punto de alcanzarse Porque tú aún continuas en el mismo lado Al que llegaste, llegaste a un tope Pero ahí te quedaste Pareces miope Es malo cuando llegas y no pasas del tope Te digo Ballester o el rey de los mediocres No te pasa ahí, claro que sí, que las vean En el momento todo lo que sea Hoy en día todo el mundo dice Ballester rapea mera gonorrea Y él dice, ah bueno, pero por lo menos tenemos a Maritea Y esa es la verdad Porque siempre lo vas en calidad A mí no me importa si estoy aquí en Medellín o en Bogotá La tierra que sea con guerra la parto a la mitad No me interesa mi bro A mí no me interesa Ya dímelo hoy Porque a la final sabes donde yo estoy Seguro que fue un humano lo que a este lo creó Dice que es una máquina, eso dice el maricón Dice que es muy bueno en cada competición Saluden al robot Por aquí atrás le dejé su botón de autodestrucción Siento yo No he visto lo que va a decir Ballester No lo he visto Aclaro para que no diga Pero Estoy seguro que le va a dar un balizón Porque le abrió muchas puertas Fáciles de contestar Y de contraargumentar Porque Ballester es tomenos mediocre La pantera No veo las manos al aire No veo las manos al aire Quiero conectar Se lo damos en 3, 2, 1 Conexión ¿Y qué pasó? Dime quién llegó, quién llegó, quién llegó Que Ballester en este momento El motor robot hace que el iron se trague lo que escupió Me va a decir que esta maritea tiene level Y además ella llegó, ganó, coronó breve Hizo ver que Colombia en realidad mucho flow tiene Si pegó primero que tú Eso es problema de ustedes A mí no me culpen Ella hizo el trabajo bien Y también me hablaste de Eleven También me hablaste de Carpe Diem Que cuando parché con ellos Cuando me subí en un andén Yo creo que hace 10 años lo hacíamos también Y él no estaba Así que no me hables nada Que yo que gano o que que ganaba Mira, yo gano mucho Y gano desde el pasado Gano gente, gano amigos Yo no gano resultados Gano mucha energía En serio vacilado Y solo llegué hasta un tope Al cual tú no has llegado Así que no me juzgues ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa Si yo no te hablé Ni de clases de la raza Y pa' calmar tu hambre Te traje la liga a la puerta de tu casa Última Que más o menos Más o menos Da menos Lo menos eres tú No eres bueno Por eso Siempre rapeas con relleno ¿Qué haces así? ¿Qué rapeas aquí? ¿Qué yo rapeo a este extremo? ¡Quieto! No, no, no Que hay que pegarla en el tema Bien, bien No fue tan palizón como yo creía Pero igual le respondió casi todo Y le rompió muchos argumentos Bien, vayeste O sea, es que el band se la dejó bastante fácil Vamos a ver cómo se va a Jeste en acá Y me gustó mucho la puesta en escena del principio Me gusta que intenten cosas diferentes Suéltalo, JB ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Medellín! ¿Dónde está? ¡Medellín! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuántos años rapeando fino? Yo no sé, hijo de puta, pa' que vino A criticar lo que hago Sabiendo que yo fui el obrero Que labró el camino Que me ibas a hablar mierda De que eres gasta Que eres calle Y que eres vino Sabiendo que en las plazas De tu casa Se la pasa Ganando un chino ¡Wow! Si fueras tan gánster Si fueras el Ria Gangster Estaría sacando la cara ya Y no dejando que ganen Otros comediantes ¡Vámonos, vámonos! En serio No tiene criterio Este participante Y Maritea está a mi lado No está ni arriba Ni está adelante ¡Oh! Así que ¡Vámonos! Te callas Que Maritea Hacia la Pantera Negra Porque la vimos rapeando En la Gold Level Dando flow Y dando agallas ¡Wow! Ella sí estuvo afuera Y también rapea adentro Y a pesar de que ha ganado Mil eventos No lo mantiene presumiendo Y eso estás haciendo ¡Wow! ¡No! Que tú acabas de ganar Que eres el dueño en la plaza Sabiendo que yo en casa Soy tu papá En casa te dio coloso en la cara Y eso no es estafa Y tampoco eres el más duro en Medellín Porque en la calle Tu padre es un niño con gafas ¡Oh! ¡Yeah! Tiene lentecitos Y le mete la pela De masajano brilla Dentro de tu carrera Porque ya llegaron Todos los buenos a Venezuela ¡Oh! Gaviria Chan RBN Ganan las callejeras Así que el día que tú no vayas Ellos ganan Tú ganas cuando ellos quieran ¡Oh! ¡Oh! La última ya lo partí Y hace rato le di Y yo no sé por qué Es que la organización Conmigo es así ¡Oh! Él pensó Que tenía ventaja Por estar aquí en Medellín No hay nacionalidad Cuando eres carne y hueso De puro frío ¡Bruita! ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase! No hay nacionalidad Cuando eres carne y hueso De puro frío ¡Bruta! Seguimos Está brutalísimo Alliste No sé Me encanta que vean Lo tan enfocado Ok, 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 ok Voy a adelantar Para rendir Porque está En el aire En el aire En el aire En el aire Dos, uno Vámonos, vámonos Bueno, te fuiste al extremo Sabes Porque ya no pienso Que tú tienes la calidad Porque alguien que es bueno Nunca dice mentiras A distorsionar la realidad A mí no me gana el gafas Eso no es realidad Yo sí tengo dignidad Porque aunque pierda Lo hago diciendo la verdad Yo no tengo que mentir Yo no lo tengo que decir Parece Porque vinimos Fue a decir la verdad Aquí en FMS Yo gano cuando ellos quieren También cuando quieren los jueces Qué buena gente El R que ha querido Que yo gane Estos últimos tres meses Pero bien Normal, claro Que se dice delante Después de que sabe Que en este momento Este perro no tiene aguante ¡Frantera! Tú no me vas a ganar nuevamente Así de contrincante Porque tú no eres como siempre Y yo ya no soy el de antes ¡Tienes que entender tarado! Sí, fue súper predecible Hasta yo me di cuenta Que no soy freestyle Y no todo el mundo se queda por allá Donde tú comes a este puto tío Porque llegamos a otro lado ¡Tienes que entender tarado! Que aunque algunos tengamos energía No somos Pikachu Porque nosotros sí estamos evolucionados ¡Uy! Eso estuvo, güey Yo las tiro pa' que griten igualmente Pero igualmente si no quieren Entonces tranquilos Porque ¿qué necesita Pa' que yo ponga en caliente a la gente? ¡Me entiendes! ¡Claro que sí! Eso es latente Pa' que está haciendo Así, así, así El robot con las mismas mayas de siempre ¡Uy! Las mismas mayas de siempre ¡Claro que sí! Dice este bocón Pero ¿qué va a hablar Este maldito maricón? ¿Eh? Maritea no está a tu lado No seas tan hocicón Que si no fuera por ella No hubieran gritado El nombre de nuestra nación ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No sé No sé Siento que Que Ballester lo está haciendo también Que Que Iron suena como Un Dos, tres escalones por debajo Y Y es injusto con él Porque Porque para hacer su primera vez Lo está haciendo muy bien Pero es que Ballester Está increíble Pero si ustedes saben que yo soy de Crema Crema Vamos Iron me dicen Pero si ustedes saben que yo soy de lo más pesado ¿Creen que en verdad Me está ganando este tarado? Solamente porque se ve por ahí En el escenario Todo confiado Pero yo lo conozco en verdad A mí eso me tienen sin cuidado Está dando un mal nivel No está haciendo buen adversario Y eso que yo confiaba más en tu nivel Que en este mismo escenario ¡Ay! ¿Y qué pasó con tu nivel? Con la pantera Con el demente Que venía a meterme los dientes Y se fue sin ellos de repente ¡Ay! Bien, bien Esto es pura mentira Si nos ponemos a verlo íntegro En una forma de pensar algo más Que va más allá de su cerebro Yo Estoy dando Una buena paliza No le dejé a dientes Mis dientes adentro a este negro Esto parece un club de membresía Porque le dejé adentro a otro miembro ¡Ay! Eso no es verdad No es más allá de su cerebro Masa No les mientan más Que él simplemente viene aquí a aplazar Las rimas que tenía hoy Las tirará en otro lugar Ya que no le dio en Medellín Prepáralas para la sucursal ¡Ay! ¡Oh! Pero se traba al principio Y a él sí se la gritan No Ese es un buen destino Pero Normal Porque yo sé que si él lo avala Es porque es un cretino Yo me trabé Él se trabó Están viendo El destino Y eso que él comenzó Diciendo que él era el que había hecho el camino ¡Ay! El que caminó primero Como le tocó dar machete Se estrelló con alguna roca Se paró y volvió Y dijo Bueno Igual me toca Al fin de cuentas Detrás de mí Seguro que vendrá otra persona Que no sabrá agradecer Si su mente es totalmente idiota ¡Bestia! ¡Oh! ¡Qué rimón! ¡Qué rimón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡No hagas que me moleste! ¡No uses tapabocas que de hoy en adelante te la tapaballeste! ¡Quitaron el tapabocas para andar por Medellín! ¡Conแ chorda pensen!!! ¡Sí es que así va a escupir su fría! A fin sufrí, pero es una peste, tengo que decir que voy a partir directo en el este. Claro que sí, tapabocas a Balleste, no quiten el tapabocas, más bien quiten a este. Está rapeando tan mongolo que no necesito que me quiten, menor, yo me quito solo. Ellos rapean mejor y eso que supuestamente representas el alrededor. Claro que sí, claro que sí, tarado, eso es lo que hice este amanerado. Vieron a este idiota como muchos que también se bajaron. Váyanse y déjenle lugar a los que sí se esforzaron. ¿Será que yo no me esforcé? A ti ya te dan catering cuando yo rapié ni almorcé. Aún ya te dan refrigerio y un caché, si no has captado todo eso, he hecho una mirada al ayer. No, 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 que se las cuente hoy y no mañana, si él no almorzó a la hora temprana. Es por ser que se cree una estreguita y que por eso gana. Y no llegó a la hora que nos decían el cronograma. Yo no llegué ahí, llegué antes para poder abrirle las puertas del restaurante. Le dije, venga usted, que tiene grande la boca. Siéntese, ya está servida su derrota. Del restaurante, delante, me dice el camarada. Con eso se... Vaya, este es muy bueno, weón. Qué chimba esa parte, me encantó muchísimo. En el cronograma. Yo no llegué ahí, llegué antes para poder abrirle las puertas del restaurante. Le dije, venga usted, que tiene grande la boca. Siéntese, ya está servida su derrota. Del restaurante, delante, me dice el camarada. Con esos entusiasmas, más bien no me digan nada. Abrió la puerta al restaurante, me dice el camarada. Valle, este bienvenido. Toma, está hasta otras entradas. Ay, mira, mira, lo que acabo de observar. Un chino que está acostado, a ver si le puedes ganar. Uy. Porque te está dando de ventaja, y aunque se crease el alto, siempre lo miro de baja. Lo miro de baja, eso es verdad. Claro que está bien, eso es genial. Él le ganó al chino porque ya no les gusta lo intelectual. Les gustan los payasos, y es que esto ha sido un carnaval. Esto es un carnaval, mi camarada. Porque venía de torero y yo lo mandé fue con la cara pintada. No puede decir nada cuando yo lo digo todo. Y no hablar de carnaval cuando yo domino los toros. Uy. Pido, pido, pido. Bueno, esta es re evidente. Creo que no hay... Yo, darme una cuenta de... ¡Ballesta! Sí, era muy evidente. Esta batalla fue bastante evidente. Bueno, hemos terminado de analizar todas las batallas de la FMS Colombia. Faltó la de filósofo porque la borré por error. Pero es que si la vuelvo a ver, no reacciono igual. Pero para mí fue la mejor batalla. La mejor batalla, así que la pueden ver. Voy a hacer los highlights. Y en los highlights digo qué fue lo mejor, qué es lo que más me gustó. Y el resumen de esta FMS. Si te gustó, like, comentar, suscribirte. Adiós.